Desde el Ayuntamiento de Castrillón nos sumamos el día 30 de julio al Día Mundial contra la Trata de Personas. Sin prostitución no hay trata. Súmate a la red libre de trata. No trates con la prostitución. Sin prostitución no hay trata. No trates con la prostitución. Sin prostitución no hay trata. No trates con la prostitución. Sin prostitución no hay trata. No a la trata infantil. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. No trates con la prostitución.